Bueno pues tenemos, hoy celebramos cinco años del funcionamiento de este centro de intervención comunitaria un recurso nuevo que se comenzó a funcionar como digo hace cinco años que representa un cambio en la, tanto en la organización de la atención psiquiátrica y en la atención a los problemas de la salud mental como desde el punto de vista de su contenido, de la manera de trabajar desde el punto de vista organizativo ha conseguido reducir sensiblemente las necesidades de hospitalización por motivos de salud mental de hecho este centro que atiende habitualmente al entorno de 55 pacientes anualmente gracias a su funcionamiento hemos conseguido que se vaya reduciendo el número de pacientes de la unidad de hospitalización, de rehabilitación que estaba ubicada en el antiguo hospital doctor Villacian hasta el punto que en el mes de diciembre se dio la alta al último paciente y por lo tanto tuvimos, prescindimos de esa unidad, la cerramos por falta de pacientes porque estos son atendidos en un entorno más comunitario y junto a esos cambios organizativos también nos ha permitido no utilizar una unidad de convalescencia concertada con el hospital Benito Meni el río Ortega ya no utiliza esa unidad porque no la necesita gracias insisto al funcionamiento de este centro de intervención comunitaria adicionalmente los ingresos en la unidad de psiquiatría del hospital río Ortega también se han reducido, el índice de ocupación de esta unidad está en las cifras más bajas y todo ello yo creo que representa, insisto desde el punto de vista organizativo un cambio muy importante que consolida lo que en España y en Castilla y León viene denominándose el modelo comunitario que en definitiva pretende atender a los problemas de la salud mental en la comunidad, en el entorno donde se encuentran las personas y los pacientes, en su domicilio, en su trabajo o en su situación de desempleo evitando como digo el artificio que supone necesitar la hospitalización de un paciente para abordar su tratamiento y junto a eso el CIC representa un cambio también desde el punto de vista de la consideración de las personas que tienen problemas psicológicos o psiquiátricos orientado más, como dicen sus profesionales, más hacia el trato que al tratamiento en un abordaje por lo tanto un poco distinto al tradicional de la psiquiatría o de la psicología clínica aportando esos nuevos elementos que favorecen, que impulsan la autonomía de los pacientes y su integración en la medida de lo posible en el entorno familiar, social, etc. Todo ello yo creo que representa una experiencia de éxito gracias al impulso que ha dado el centro y a otros programas que se están desarrollando por parte de los servicios de salud mental del Río Ortega Los especialistas en psiquiatría y en psicología clínica están empezando a acudir a los centros de atención primaria para abordar ahí conjuntamente este tipo de problemas de hecho ya se ha iniciado en algunos centros de salud en dos centros de salud se va a ampliar a otros tres centros de salud nuevos a lo largo de las próximas semanas y por lo tanto un ejemplo de lo que es en la práctica la psiquiatría comunitaria, la atención comunitaria a la salud mental que pretende reducir las necesidades de hospitalización y abordar un trato distinto, una nueva manera de tratar a los pacientes Tal vez una prueba de ello es que en este centro y en general los servicios de salud mental del Río Ortega han concentrado la mayor parte de estancias de especialistas en formación en Castilla y León en los últimos años el Ministerio de Sanidad ha autorizado creo recordar que son 65 estancias de residentes de psiquiatría o psicología clínica de otros países el 87% de esos residentes que han venido a Castilla y León a completar su especialización lo han hecho en los servicios de salud mental del Río Ortega y eso pone de manifiesto además de la presencia de psicólogos y de psiquiatras residentes de otras comunidades autónomas el atractivo y el cambio que está liderando el Centro de Intervención Comunitaria en la organización y en la atención a la salud mental en Castilla y León y en alguna medida también en España eso es lo que hoy celebramos con un pequeño acto que luego tendremos con los profesionales con los pacientes, con algunos familiares y que queríamos trasladárselo porque representa como digo una experiencia de cambio, de transformación y de mejora de la atención a la salud mental y que ahorita